Ya llegaron los cubanos, que esperaron a todos la mano Ya llegaron los cubanos, que esperaron a todos la mano Ahora cuando ven Cuba no tenemos canto, que a todos caracterizan Se nos nota hasta en la realiza, la cubanía Tierra mía De valientes y guerreros, de soneros y rumberos Hijos de la tradición, un poco de todo el mundo nos hace uno Mira si somos cubanos, que somos hermanos Ven escúchame cantar Que quiero contarle al mundo, con sentimientos profundos Que esta tierra a mí me da Si mi vida cotidiana no hubiera composiciones Para cantar mis canciones y para hacerte bailar Yo te canto muchachos, no lo paras de bailar Yo canto pa' que Cuba bailes Soy cubano y tengo algo como todos tan duras Yo canto pa' que Cuba bailes Si me quieres conocer a través de mis canciones Yo canto pa' que Cuba bailes Suprema sigue tocando Suprema sigue tocando Pa' que baile el paile Suprema Hunen Pa' que disfruten mi rito, si me encanta gozarlo Si me pate, bueno te debozarlo Si me pate, donde queda que llegamos Si me pate, pa' alegrar los corazones De todos los que aquí estamos Suprema, de la ley Vamos Ya, 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 ya Y no cuando tú querías Si me pate, si me pate Si me pate, pa' alegrar Si me pate Si me pate, pa' alegrar, pa' alegrar My turnπει Kathleen Somos vente divertida Cancóse es la fin Pa' ¡Cua! Chau! A vos es posible, merci, merci, merci. C'est show.